Soy Andrea Salazar, coordinadora del Departamento de Enfermería en el Hospital San Francisco de Asís. Quiero contarles en esta oportunidad que el pasado 17 de abril, la Secretaría de Salud junto con la directiva del hospital tomaron la decisión de hacer un cierre temporal de servicios. Esto se debió a un brote que se presentó en el personal asistencial de COVID-19. La intención de esta acción es poder hacer una desinfección general a todo el hospital y tomarle muestras a todo el hospital para mirar el nivel de afectación que éste tenía y además hacer que todo el personal pudiera tener los elementos de bioprotección. Este lunes pasado, 27 de abril, siendo las 7 de la noche, se dio apertura nuevamente a todos los servicios que teníamos cerrados dado que ya se le hizo el proceso de desinfección a todo el hospital y al personal le llegaron los resultados de forma negativa garantizando que de esta manera podamos estar aptos y dispuestos para brindar un mejor servicio y seguir trabajando por la población chocuana. En esta oportunidad también queremos agradecer a cada una de las personas que han tenido bien hacer su aporte voluntario para que cada una de las personas que trabajan en el hospital pueda tener elementos de bioprotección. Y queremos también pedirles que sigan apoyándonos y que otras personas también se puedan sumar dado que somos 200 personas que trabajamos cada día y que nos vemos expuestas a esto. Esto implica un gran costo en insumos de bioprotección y si no los tenemos vamos a tener limitaciones para hacer una buena atención. Muchas gracias y un feliz día.